Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Moito. Solo quería decirles acerca de lo que dijo Donald Trump. Por ejemplo, creo que lo que él dijo es solo para hacerse publicidad, publicidad gratis. Entonces, pues, hagamos caso omiso a lo que dijo. Al fin y al cabo es solo una opinión y solo es la opinión de él. Entonces, todos somos libres de opinar. Y bueno, mi opinión es de que si no quieres que él tenga más publicidad, no hablemos más cosas de él, ni buenas ni malas. Pero lo que sí puedo decir también es que todo lo que hablemos sea algo positivo, para que todo sea más positivo en este mundo. Amor y paz. Hasta pronto. Gracias amigos.